Música Yo me llamo Jesús Ramírez Castellano y tengo 13 años y yo nací de primero. Yo me llamo César José Ramírez Castellano, tengo 13 años, yo nací de segundo y yo era 7 y 58. Los codos, el codo tuyo Michelle, Michelle. Yo me llamo Marcos, ahora Ramírez Castellano y tengo 13 años, yo de último, ya las 7 y 59. Y, prepara cabeza, Michelle tarde. Lo decidimos como si fuera una luz que nos encendió la cabeza y los tres decidimos, no sé, parece que fue a la misma vez, decidimos, queremos bailar. Todos los niños de mayores que nosotros nos empezaban a mirar, yo no dirigí eso en el ballet, fue muy difícil. La gente, los profesores nos confundían, no sé, me decían César, Ángel, la mayoría, casi nunca nos decían nuestros nombres. Por ejemplo, César es muy bien, o César estira las piernas, pero yo no soy marco. Nosotros entramos a las 7 y media y impartimos unas clases de escolaridad, donde sea física, matemática, química, literatura. Bien, ahora, ¿qué otro teorema de igualdad de triángulo nosotros hemos estudiado? Luego, a las 1 y 4, hacer la formación y entrar a la especialidad. Te doy usted que era importantísima la función. Es muy importante esa función. Y es bastante riguroso porque tienes que hablar dos cosas al mismo tiempo. Lo mismo puedes tener un examen de escolaridad y un examen de especialidad al mismo día. Tienes que vincularla y tratar de salir bien a las pruebas para no salir del cuarto. Ellos nos conocían por nuestro garante, por nuestra forma, cuando éramos chiquiticos, por nuestra forma de orar. Es muy difícil que nosotros nos sentemos los dos juntos. Nosotros nos sentamos separados para que los profesores sepamos en qué lugar estamos y nos puedan reconocer. Bueno, de carácter somos muy, muy diferentes. En los gustos de las novias, de cómo bailar, no sé, de expresarse. Para mí lo más difícil es una clase de bala. Una hora y media, tiene barra, tiene centro y tiene salto, muy agotable. Siempre le trato de dar el máximo, pero no siempre se puede porque uno a veces se siente mejor. Otro día que le huele la cabeza, entonces te sientes mal. Y siempre trato de dar lo mejor de mí. Bueno, cada uno tiene su forma de bailar. No puedo decir con certeza quién es el que mejor baila, pero no todos tienen las mismas correcciones, es lo que quiero decir. A veces uno tiene más correcciones, pero siempre tratamos de corregirnos ante nosotros para poder hacerlo igual que un profesional. Mi sueño, lo primero, es ser un gran, un gran, un gran bailarín. Ser hacia el primer bailarín del Banacenal. Mi aspiración es graduarme en el Banacenal, ser primer bailarín y bailar en diferentes tipos de obras. Entrar en el Banacenal significa mucho rigor. Tienes que trabajar en las clases todos los días, esforzarse, ayudarse entre grupos para que todos puedan empezar en el Banacenal. Tienes que trabajar en las clases todos los días, esforzarse, ayudarse entre grupos para que todos puedan empezar en el Banacenal. Tienes que trabajar en las clases todos los días, esforzarse, ayudarse entre grupos para que todos puedan empezar en el Banacenal.